mi nombre es antonio winmer y bienvenidos a bueno aquí es donde diría el nombre de la productora pero como no lo tenemos vamos a hoy les voy a contar quién soy yo y de qué va todo este tema de este nuevo canal de youtube finalmente quiero contarles el panorama a nivel técnico con el que cuento en estos momentos para crear este nuevo proyecto a nivel de equipo con el que cuento que básicamente este ordenador en el que escribió este guión y este este teléfono de que estoy grabando esto pero si es que igual al final del equipo creo que no es exactamente a lo de menos lo que se refiere antonio porque mira por cierto yo no sé si usabas esto yo cuando me mudo a este nuevo estudio una de las primeras cosas que me molestaba porque no tenía tantos aparatos aquí era el eco cual no tener tantos muebles y tantas cosas hay más eco porque el audio rebota más y yo tomé una grandísima decisión de intentar tratar acústicamente este estudio llenando toda esa pared que está ya de corcho antes y después fue un desastre después pasar como siete meses con ese corcho horrible pegado a estas paredes me arte y decidí entender que yo soy un animal que necesita un animal animal soy yo soy una persona que necesita tener estar rodeado de negro como su todo su armario y pinté bueno no pinté me gasté 300 euros contratando a dos obreros que vinieron a arreglarme todo el desastre que hice o sea el la gracia de ese videíto me costó al final como 700 euros tardaron tres días tumbaron todo esto y luego lo pintaron y pintaron estas dos paredes de negro esa pared allá de blanco el techo de blanco y la parte de atrás también de blanco que tecnicamente no es blanco es gris nube bienvenidos al estudio tour 2023 a pesar de que probablemente ya te mostré carril con este de esta habitación y este estudio con el vídeo que acabas de ver lo que vamos a hacer es que pero segundo vamos a ir recorriendo cada una de las áreas de este estudio comenzando por ahí y luego vamos a ir recorriendo todo a modo circular y te voy a explicar literalmente uno a uno todos los equipos audiovisuales que ha tenido los últimos cinco años desde antonio que comenzó con un móvil hasta que usamos en nuestra productora audiovisual wiver films para hacer contenidos para redes de empresas como movistar samsung sony muy bien vamos a empezar por esta sección pegado a la puerta de la entrada tengo estas dos maletas nube que es donde llevo todas las luces el saco de arena y demás cosas para los rodajes detrás de las maletas tengo esta mesa gigante de producción que mide dos metros y se dobla y es súper compacta pero pesadísimo los pesos los guardo en la maleta de abajo para que no haya problemas y los pesos son bolsas de arroz y las meto dentro de esto en la parte de abajo de esta de esta repisa tengo cuatro cajones en este cajón es donde están todos los cargadores de todo lo que necesito en esta siguiente hay cables de audio cada vez estamos haciendo más streaming aquí guardo todos los cables de rsa jack xlr en esta caja como su nombre bien lo indica streaming se guardan las cosas de streaming por ejemplo cables hmi largos cables de ethernet cables usb capturadores de vídeo y en la otra caja que no voy a sacar que estoy además el fondo hay aún más cables de streaming pasamos el segundo escalón que lo primero es esta caja de la derecha del todo que son las manualidades aquí tengo cosas como nylon para colgar pautus si hace falta tijeras destornilladores grapadoras todo tipo de cosas de manualidades que haga falta todos son cajas de liquea por cierto tanto las negras como estas de madera aquí esto dice cables varios porque son varios cables y una etiquetadora aunque esto no es un cable bar no es un barrio intento mantener esto lo mejor mi estado posible dentro de mis capacidades y condiciones físicas y mental y estas dos cajas son de audio me podría tirar fácilmente todo el día es explicando de simplemente esta caja pero bueno que aquí hay micrófonos lark m1 grabadoras zoom micrófonos de ntg rode lavalieres por todos lados grabadoras más pequeñitas como ésta los los lavariel de dji están los holiland hay un millón de cosas aquí y si subimos esta es toda la mesa de carga y en esta zona pues tengo todas las baterías cargándose en un principio la organización es la siguiente en esta tabla que ves aquí están todas las baterías tiraje que se están cargando y luego aquí arriba están las baterías que ya están cargadas pero vamos a hablar de esta parte de arriba y me compré esta regla está súper cool del ikea que aparte de tener un calidad bonito que no sé si lo puedes ver bien ahí tienen estos cuatro conectores de corriente y dos puertos usb entonces me compré me compré cuatro de estas regletas de conecto las cosas usb que tengo cuatro conexiones usb para cargar por ejemplo todas estas baterías que están aquí estos cargadores de baterías esta sección de aquí arriba es donde tengo el mando de esta luz y donde pongo las baterías que ya están cargadas y luego en esta caja de herramientas pongo como todas las cositas de camas por ejemplo tornillos de smolde más adaptadores y tornillos y gripping para cámaras a veces pongo aquí los top handles tengo navajas súper recomendado y además es increíble claqueta difusor y esta es mi caja de gripe y de cita de carrocero aparentemente pero bueno aquí todo desde jaulas brazos mágicos cabezas de gripe de ceferinos un montón de cosas y esta caja pesa muchísimo aquí arriba de momento no sé qué voy a poner de momento tengo esta luz que es una godox sl 200 y tengo unos cuadros que hice del empleado del mes de tico y hay como todavía un montón de cuadritos que todavía no sé qué hacer con eso y aquí es donde ocurre la magia del estudio en este escritorio que es donde tengo el portátil pero también tengo otro otra mesa que tú te preguntarás por qué dos mesas y hay dos mesas porque a veces viene a trabajar o ti con María Gélica en orden a la casa y se sientan aquí y yo me siento ahí o a veces ellos se sienten acá o a veces se sienten en la habitación que está detrás de aquí o a veces nos sentamos en el salón pero si nadie está trabajando en esta mesa y yo estoy trabajando en esa mesa siempre es importantísimo tener una mesa grande donde poder poner cosas las maletas cuando la vas a llenar de equipos para el para el rodaje al día siguiente necesitas como tener una superficie donde poner las cámaras donde poner las luces donde poner los aparatos y organizar todo pero bueno volviendo a esta mesa donde ocurre la magia en esta mesa hay para poner el móvil luz un monitor y mi portátil te quiero contar algo que está dentro de este portátil estoy hablando de artlist que además patrocina este vídeo es la mejor plataforma de música de licencias comerciales de efectos de sonido y ahora tienes hasta stock footage templates gráficos de todo de verdad no te voy a empezar a explicar la cantidad de provecho que yo le he sacado a artlist cuánto lo rentabilizado incluso antes que ellos me patrocinarán y lo utilicé durante dos años seguidos con cada tres estados que me salía yo cobraba la música a mis clientes con los vídeos que me mandaban a hacer y con eso que les cobra la música en tres trabajos y me pagaba por un año y a partir de ese tercer trabajo me quedan todo el resto de ganancias es algo que de verdad que si te dedicas o si te quieres dedicar a hacer vídeos de forma profesional es es un paso necesita bueno no es necesario nada de este vídeo es necesario tú podrías ponerte a componer tu propia música sí pero si quieres ser eficiente yo no te puedo recomendar más esta plataforma y no sólo porque me están patrocinando y me están pagando cantidades grandes de dinero para decirte esto sino que te puedes ir a mis vídeos antiguos donde ni siquiera me patrocinaba igual te lo recomendaba de verdad lo digo de corazón te va a encantar suscríbete al plan anual es el que más tiene sentido porque te incluye todo y es súper sencillo hay un plan mensual pero creo que sólo para tus redes personales y si quieres hacer cosas para clientes es un poco más complicado yo te recomiendo el plan anual que de paso con el link que tiene la descripción abajo te dan dos meses gratis no es que te regalan dos meses y luego ya pagas tienes que pagar el plan anual y luego el mes 13 y el mes 14 después de ese plan también te lo cubre entonces eso equivale como 50 dólares aproximadamente eso ese regalo todos los efectos de sonido que yo uso en todos mis vídeos cuando no uso motion array que es mi otro patrocinante que también es artes es reales antes usaba al grid para stock footage de alta mega calidad al grid ahora como que se integró dentro de art list en el paquete art list max que también si esto se interesa también lo que es disponible y es increíble vamos a seguir con el run tour te dejo de acuérdate que tienes el enlace abajo encima del escritorio está esta repisa que es donde pongo las cámaras las cámaras que tenemos ahora mismo son una para solis lumix s5 una para solis lumix gh 5 otras gh 5 una la magic 4k esta cámara que es una s5 mark 1 también igual que esta y luego tico tiene en su casa la s5 mark 2 nueva que nos compramos hace poco que porque fue agarrado un evento ayer o anti ayer también tiene unos objetivos que por una razón luego no te los voy a mostrar que están por ahí hay voy a prender esta luz cine antes de pasar a la sección sur de la habitación vamos a mejor continuar con este lado el lado chocolate lo primero que te encuentras cuando entran en esta habitación en este carrito de ikea que esto te lo recomiendo muchísimo es demasiado útil para tener tanto tanto tener en tu habitación en tu estudio porque ahorrar perfecto y puedes como que poner cosas aquí y atrás por un lado o incluso el uso como trípode muchas veces para poner la cámara y hacer planos muy en movimiento como una especie de doling es medio cutre pero funciona usualmente la tengo bastante despejada esta mesa no sólo tener cosas pero ahora tengo tres dos trípodes usando y el otro está aquí y tengo un reloj que no sé exactamente dónde poner pero lo voy a poner encima de las cámaras la debo liberada porque usualmente para los rodajes me gusta llevarla con esos rodajes medio grandes cuando tengo que guiar muchas cositas del coche que está abajo en el parking las pongo aquí y luego pasamos a esta mesa que aquí puse este ipad de decoración porque este ipad usualmente lo pongo tirado por allá encima de la impresora igual que estos airpods y por supuesto momento publicitario de la taza de wimmer films que no está a la venta excepto que me digas que quieres que esté la venta pero de momento es esta taza mandé a hacer como que esta camisa esta taza mandé a hacer también más camisas para cuando contraté gente y también mandé a hacer unos unos tote bags de wimmer films branding una de las cosas más importantes de esta mesa que está aquí abajo es el hecho de que a diferencia de mi mesa principal de mi escritorio principal el caballete no está atornillado a la mesa esto lo hice a propósito con la con el fin de que pudiese liberar espacio en el estudio si no lo necesitara por ejemplo supongamos que tengo que hacer un plano en el que necesito tener más espacio para ya si esta tabla tampoco en estos caballetes el puede llevar con facilidad al salón o encima de mi cama y molestar a mi novia usualmente tengo una silla grande aquí que es donde edito pero la saqué porque es demasiado grande y ocupa demasiado espacio y para hacer este tipo de vídeos me molesta un poco vamos a la sección superior bienvenidos a la sección superior hay cuatro repisas aquí en esta repisa tenemos un maletín con unos transmisores cosmo c1 de holiland tenemos cables hdmi para cámaras tenemos las nuevas camisetas volver fin en esta otra repisa tenemos transmisores de bien el ámbrico holiland más tenemos monitores feedworld arriba tenemos los holiland solid com c1 y los c1 pro y en esa lonchera no hay nada pero sólo meter cosas ahí cuando vamos a rodaje y luego de este lado arriba tenemos el ronin di a y ronin es y luego aquí tenemos el drone mavic air el de la primera generación porque no utilizado te preguntarás porque no se pueden volar drones fácilmente ya en este planeta tierra te pueden multar y las multas son uy qué bonito atardecer esta es la zona del pánico porque aquí hay un montón de cosas que cada vez se están comiendo más habitación y más estudio y por eso todavía tengo más cosas en la habitación de allá pero eso no te lo voy a mostrar porque me puedo morir y te vas a morir demasiado básicamente salimos rápido del paso en la habitación de allá tengo ocupada toda la cama de invitada de invitados del piso con trípodes pequeños y otras cositas tipo de las negras de las blancas difusores pantallas verdes y cosas de ese estilo esticos blancos esticos negros y ese tipo de cosas está en la habitación de ya esto no existe aquí que tengo de este lado de este lado tenemos seferinos tenemos trípodes tenemos los pavotubes un trípode más fruto pesadísimo que me acabo de comprar un slider un trípode benro la mochila difusores small rig 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 más pavotubes dos pelis un combo monitor zigtec atom co2 15s creo que se llama luego abajo del todo hay una small rig de 220 rcb bicolor luego están los otros pavotubes 15c versión 2 este mega pavotubes de audio rode 5 metros de distancia de longitud y luego en este lo que yo llamo es este que es un muerto ahí tengo más trípodes como ese que está ya estos trípodes negros que ves aquí esa es esta pared no se me queda nada bueno mentira mega dato acércate para contarte algo en el mundo audiovisual es súper famoso una marca de maletas que se llama peli las pelican ok que son estas que están estas que estás aquí verdad esta que ves acá por supuesto súper mega recomendada esta maleta la típica este que ves en todos los rodajes sin embargo yo te voy a dar un dato esta maleta cuesta como 500 euros o esta maleta que carga una cámara y poca cosa más y tres objetivos y luego alejandro luego un amigo mío me dio esta recomendación de una maleta que es básicamente una copia alemana que es la marca max 500 euros 150 cuáles mejor calidad la peli pero esta es el 90 por ciento de calidad nunca te compras una peli comprate las max son indestructibles estas maletas por ciento y ahora pasamos a lo que quizás sea tu sección favorita que es la repisa de los objetivos primero vamos a hablar de vamos a salir el paso con la repisa que está aquí arriba estas repisas que están acá aquí tengo cajas porque ya no tengo más espacio en mi armario donde tengo mi ropa que está en mi habitación que está por allá para guardar más cajas de objetivos entonces ya no me cae más tengo invadida la casa dios mío ya me acabo de mudar aquí llevo un año y ya necesito mudarme a otro sitio porque ya no me ya no me caen más cosas cajas de objetivos estas son cajas de luces de las luces godox que siempre usé aquí tengo como compartimentos donde tengo móviles que me envió una vez movistar movistar una vez hice una campaña por mi historia y me enviaron un montón de móviles todavía no lo han venido a buscar y yo no sé si quedármelos o venderlos por wallapop de momento no los voy a vender pero están ahí cogiendo polvo luego tengo estos dos compartimentos que eran son de micrófonos cómica que los utilizo para guardar cosas para rodajes luego pasamos a esta sección destacada aquí tengo una planta que me acabo de comprar que se llama una suculenta que la tienes que regar una vez cada tres semanas luego mi trofeo del most supportive content creator de hollyland del 2021 un árbol de navidad negro como mi alma una luz y un skate que todo el mundo piensa que no hago skate y tiene razón pero alguna vez hizo un key flip cuando tenía 12 años entonces bueno aquí están los objetivos todo bueno casi todos los objetivos porque algunos como te dije antes algunos los tiene ticos pero en resumen aquí hay los objetivos tanto canon como de la lumix s5 y como de la gh5 así que hay montura l montura ef y 85 milímetros 1.8 50 milímetros 1.8 24 milímetros 1.8 20 60 kit lens este es un sigma 16 28 2.8 y este 70 200 f4 estos son los objetivos que tengo ahora mismo de la montura l y este objetivo que estás viendo a través de esto que es un 14 28 f4 y tico tiene en su casa el 18 milímetros 1.8 y el 28 70 2.8 creo que ya tenemos todos los pokémones capturados de la montura l luego de la montura micro 4 tercios un 12 60 un 25 1.7 un 7 14 ultra mega angular que este es con el que hizo todos mis blogs de aquella época y luego tengo adaptadores viltrox de micro 4 tercios a montura ef de los cuales tengo varios objetivos ef por ejemplo un set en un tamrum 70 200 este toquina 11 16 2.8 el famosísimo sigma 18 35 y este 50 milímetros 1.8 canon esos son todos los objetivos y en esta caja que ves aquí es la caja de los discos duros actualmente creo que 45 terabytes de archivos de discos de clientes y un montón de discos ssd y hdd y básicamente un trillón de información importantísima y yo salvaría esta caja si hay un incendio en mi casa probablemente luego la sección de aquí abajo es un poco más bueno como notarás antonio se le olvidó voltear el micrófono debido que en el plano anterior teníamos el micrófono hacia mí para poder hablar y ahora que bajó antonio se le olvidó voltear el micrófono tanto se escucha horrible así que yo estoy grabando este estamos en off pero básicamente lo que está diciendo este buen hombre que es bien tonto es que la persona está a la derecha a la izquierda hay filtros abajo a la derecha hay teleprompter gira tuto unas luces y abajo a la izquierda hay una caja con bolsos creo eso es todo como te mostré al comienzo de este vídeo todos los equipos que tú has visto en este tour todo este espacio incluso lo he conseguido a punta de trabajar con un equipo que creé durante cinco años literalmente comencé con un móvil con un teléfono mi idea con este vídeo no es presumir todas las cosas que hemos conseguido sino quiero que te sirva honestamente para que veas que tú también puedes conseguir esto que este canal de youtube sea un un testimonio de que de verdad tú lo puedes conseguir y no estoy diciendo que estoy en la cima de lo máximo de que lo consigue todo o sea por favor ni cerca pero si considero que he conseguido bastante en poco tiempo por lo tanto quiero que quiero compartir eso contigo hay mucha gente que ya en cinco años hubiese tenido naves industriales con un montón de equipos porque son más tolerantes al riesgo cosa que yo no soy y han conseguido mayores cosas y seguramente ellos hubiesen hecho mega comerciales de cientos de miles de euros puede ser pero yo estoy feliz con el ritmo al que vamos y la velocidad y estoy aprendiendo mucho y lo que realmente tienes que entender es que para llegar lejos tienes que darte cuenta que tienes que trabajar muchísimo y yo sé que yo sé que escucharlo es como es como así voy a trabajar muchísimo pero es difícil trabajar mucho es un sacrificio no significa terminar de ver este vídeo que seguramente estás todo así voy a trabajar muchísimo y trabajar el próximo día trabajar muchísimo es sacrificar muchas cosas es trabajar mucho incluso cuando no quieres trabajar todos los fines de semana sacrificar tus ratos libres que cuando llegues de tu trabajo tu principal trabajo llegues a tu casa te pongas a seguir trabajando si tú haces eso durante cinco años como yo lo hice yo te aseguro que vas a llegar y vas a cumplir y vas a sobrepasar todo lo que te vas a proponer a menos que te propongas ser steven spielberg que no creo pero si te pones metas mediológicas y de verdad trabajas duro en el sentido de lo que es trabajar duro de sacrificarlo todo y más por conseguirlo te lo prometo que en cinco años vas a ver unos resultados que no te puedo ni empezar a explicar ni entender ni imaginar porque yo no me imagino nada esto yo estoy haciendo este vídeo y yo todos los días digo no entiendo nada no sé cómo está pasando esto estoy viviendo un sueño de poder vivir de hacer vídeos que es mi hobby que a veces los clientes me regañan porque doy de más porque me divierto trabajando y eso es otro tema pero concéntrate Antonio concéntrate estoy viendo el día déjame acercarme que está bien la parte intensa que dentro de sus sacrificios puede ser que pierdas muchas amistades relaciones salud física o mental sí probablemente probablemente es un sacrificio pero lo que entendido es que si tú quieres lograr cosas que casi nadie consigue tienes que estar dispuesto a sacrificar cosas que casi nadie está dispuesto a sacrificar hay hablando de sacrificar te recomiendo que sacrifiquis tu dinero suscribiéndote a artlist bueno sacrificar invertir con el link abajo en la descripción suscríbete a artlist al plan anual que es el que yo te recomiendo para que tengas licencias comerciales de música y efectos de sonido que van a hacer que tu vida cambies a lo máximo que tal estuvo esa integración así de anuncios estuvo bueno por cierto una cosa en el último estudio tour que hice que fue en el año pasado al final del vídeo hice un salto y aparecí en un nuevo estudio y un montón de cargadores y cables que son mis dos gavetas favoritas de toda la habitación y sabes que lo más increíble de todo que este vídeo que estás viendo probablemente sea el último que veas en esta habitación sabes por qué porque me pude yo por no dejar yo voy a intentarlo voy a saltar de nuevo porque uno nunca sabe quizás es como que si salto aparezco aparezco en otro sitio así que bueno yo lo voy a intentar vale 1 2 ay bueno no funcionó ah